El IBEX 35 sigue en modo verano. El selectivo español ha bajado un 0,1% este miércoles hasta 9.180 puntos y continúa con las jornadas de reducida volatilidad y escaso volumen. Por valores, los más bajistas han sido Solaria, Siemens Gamesa y Acciona, aunque han destacado las pérdidas para Iberdrola, que ha bajado más de un 1% después de que Citi haya recortado su valoración por ese recorte de retribución aprobado por el gobierno español a las eléctricas esta semana y que ha sido valorado en unos 1.000 millones de euros. En positivo, ha liderado las ganancias, los valores más asociados al ciclo económico como Amadeus, Ferrovial e IAG. Por análisis técnico, el selectivo español cuenta con un soporte en niveles de 9.000 puntos y como resistencia más inmediata los 9.254 puntos sus máximos anuales. Superar este nivel de precios le abriría la puerta hacia niveles de 9.500-9.600 puntos. ¡Suscríbete al canal!